Estamos revisando de forma detallada cada una de las situaciones particulares y de esa manera encontrar una solución a esa inconformidad de la ciudadanía. Es de expresarle que como gerente de Aguas de Barrio Carmeja y de acuerdo a todos los objetivos estratégicos que tenemos desde la empresa, para nosotros el usuario es primordial. Nosotros nos debemos a ellos, por eso hay que revisar, mirar y actuar a partir de eso con unas acciones de mejora. Quiero decirle que cada uno de los usuarios ha sido atendido, se han establecido pues lógicamente los parámetros desde el punto de vista técnico con el único propósito de encontrar una solución a la problemática expresada por la comunidad. Estamos muy atentos, queremos seguir trabajando para con la comunidad y de esa manera quiero invitar a también a utilizar todos nuestros canales virtuales, nuestras líneas telefónicas que están habilitadas como la línea 116, la 620-3117, nuestra línea 018000413787, nuestro chat en línea, nuestra página web. Tenemos diferentes canales donde la gente no tiene que acercarse a las oficinas y tenemos un personal dispuesto a efectos de entrarle a apoyar cada una de las situaciones que ellos plantean con la inconformidad de su facturación por recibo del agua potable. Gracias.